La legislatura sí puede entrar directamente en el tema, porque qué montos y porcentajes se remiten a los municipios está regulado por ley, por la ley de coparticipación, y la forma en que esos recursos deben ser remitidos debería también estar regulado por una ley que se denomina una ley de goteo, que es lo que la provincia hoy no tiene. Que es lo que daría para nosotros lugar a la solución estructural de este problema histórico entre provincias y municipios, donde la provincia apunta a ahogar financieramente a los municipios, no remitiendo los fondos que le corresponden para cumplir con sus funciones. En este caso en particular, fueron citadas las municipalidades para que nos puedan contar cuál es el estado de situación de la deuda. Lo que sí tenemos claro es que hay deuda, porque además lo reconoció el propio gobernador cuando hizo notas con los medios de comunicación. Hay una deuda, hay un atraso por el reconocido de 30 días, y esa deuda lo que genera es un grave perjuicio a los municipios, porque supongamos, yo pago el alquiler los días 10 y cobro mi sueldo los días 7. En la municipalidad es exactamente lo mismo. Yo debo cobrar la coparticipación el día 7 y debo pagarle a los proveedores el día 10. ¿Qué sucede si yo no cobro el sueldo el día 7, o en este caso la coparticipación, y la cobro el día 20? Sucede que sobre el alquiler voy a tener que pagar alquileres por cada día de demora. Exactamente pasa en la municipalidad lo mismo, por cada día de demora. En los pagos de los proveedores los municipios suman intereses, y eso les genera una situación económica más gravosa. Entonces lo que hay que resolver es que esos fondos sean remitidos en tiempo y forma. ¿Quiénes estarán hoy acá en la legislatura y después cómo se ganan las siguientes reuniones por este tema? Hoy van a estar presentes los secretarios de Economía de las tres municipalidades, vamos a escuchar el reclamo y los montos que cada municipio está reclamando, que en el caso del municipio de Ushuaia asciende a 400 millones, y en el municipio de Río Grande, si no me equivoco, estamos hablando más de 500 millones. Y luego estaremos escuchando a las autoridades provinciales, pero en rigor de verdad lo que corresponde es que el gobernador convoque a los intendentes, les diga cómo va a pagar esta deuda reconocida y que hacia adelante cumpla en tiempo y forma con la remisión de los fondos.